Y para eso tenemos que terminar con nuestro punto final. Vamos a mirar a Nueva York, exactamente al rascacielo Empire State, porque se vistió de dorado y azul los colores de los Rams para celebrar su victoria en el Super Bowl. Nuevamente, felicidades a los campeones y hay que ser muy justos. Iba a decir, yo perdí la apuesta que hicimos. Bueno, vamos a aclarar. ¿Qué te obligamos a hacer? Eso es, yo perdí lo que me obligaron a decir, tú vas con el otro equipo. Bueno, pues ya está. Y yo encantado de compartirlo aquí con los compañeros. Aquí están las empanadas. Mira, aquí va poniendo perfectamente que son de carne, de quesos. Venga, venga, venga. Es de caballeros. Aceptar la pérdida honrosamente y de cumplir con tu palabra. Siempre. Yo estoy a dieta, pero Jessy no. No, yo no, yo no estoy a dieta. Jamás de los jamases. Asu, tú no estabas, pero te vamos a compartir una empanada. Rodney, y tú fuiste, Rodney, un bocado. Que me honor a ti. Venga, buen provecho. Gracias. Go Rams. Gracias. 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 Gracias.